En 1966 se fundó la Universidad Mariano Galvez de Guatemala con el propósito de formar ciudadanos de servicio a nuestra sociedad. En esta oportunidad nuestra Universidad Mariano Galvez de Guatemala busca formar una comunidad de profesores con una variedad de especialidades. Enfocados en la educación tales como Matemática, Comunicación y Lenguaje, Inglés, Música y Tecnología. Con ellas formamos estudiantes creativos e innovadores. Además podrás estudiar en línea con la misma calidad que ofrecían de manera presencial. ¡Inscríbete! ¿Qué es la Navidad? La Navidad es la ternura del pasado, el valor del presente y la esperanza del futuro. Es el deseo sincero de cada taza. Se puede llenar con bendiciones ricas y eternas. Y de que cada camino nos lleve a la paz. La familia Mariano Galvez les desea una feliz Navidad. La familia Mariano Galvez. La familia convirtisa a la luz. La familia Mariano Galvez. La familia Mariano Galvez.